La Gerencia se aplica en todo Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas El liderazgo es para todos Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo Gracias por seguirnos aquí en Guest Choice TV Que con señal certificada, Gerencia para Todos, transmite a través de esta poderosa señal Y tiene un alcance de primer orden en Estados Unidos, España e Hispanoamérica Gracias a este poderoso alcance construido con alta tecnología y valiosas señales televisivas Podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países Y también con alcance PAN regional Gerencia para Todos en plataformas web, redes sociales, televisión y radio Ha transmitido desde el año 2006 en más de 30 medios internacionales con innovaciones informativas y educativas Cumpliendo la misión de activar el cambio en la vida profesional de todos Para aplicar la gerencia, el emprendimiento, solucionar problemas y alcanzar objetivos Suministramos información sobre libertad productiva con una plataforma multimedia en español e inglés Basados en una red de expertos y aliados en centros gerenciales, universidades, gremios y consultores internacionales Como es el caso de hoy, que estamos haciendo conexión remota con el doctor Aristides Massa Bienvenido Hoy, nuevamente, una vez más Gracias por la invitación Sí, Aristides, el doctor Aristides Massa Él es el presidente de Millennia Atlantic University Una prestigiosa universidad estadounidense Que funciona en el estado de Florida Y, por supuesto, aquí en Gerencia para Todos Siempre queremos presentar casos exitosos Conductas gerenciales, académicas Y de investigación de primer orden Para que todos modelemos conductas exitosas Y por eso quisiera comenzar Por el tema de por qué se fundó Millennia Atlantic University De dónde surgió esta iniciativa Y, por supuesto, cómo decidieron construir esta universidad Fundar esta universidad aquí en los Estados Unidos Buenas tardes, Rafael A ti y a tus excelentes televidentes Bueno, no sé si será videovidentes Un placer estar contigo Millennia Atlantic University fue fundada en el año 2005 Por mí y mi familia Con la intención de llevar educación de alto nivel Al sur de Florida A un precio razonable Desde entonces estamos trabajando aquí en la ciudad del Doral En la 97 Avenida con la 38 calle Para dar ese servicio Proveyendo de programas educativos De bachelor o licenciaturas Asociados o técnicos superiores Y maestrías Masters En programas de administración de empresa Y emprendimiento Excelente Hay algo que también es interesante destacar Que es el tema de las certificaciones El tema de que hay diversos tipos de universidades En Estados Unidos Y que sin embargo Hay categorías De acuerdo a cierto tipo de certificación La universidad tiene un alcance Y sus títulos un alcance mayor o menor Quisiera que por favor nos explicaras En qué consiste este tipo de certificaciones Y en el caso específico De Millennia Millennia Atlantic University Qué tipo de certificaciones posee En los Estados Unidos La educación es un derecho Es un debe Es una potestad del Estado Cuando me refiero al Estado Me refiero al Estado estatal El Estado de Florida El Estado de Missouri El Estado de Nueva York La constitución de los Estados Unidos Separa los Las funciones del Estado Y las funciones del gobierno federal Una de esas separaciones es en la educación La educación es una potestad del Estado Entonces en el Estado de Florida El Estado de Florida Es el que te otorga a ti la licencia Para poder tener una universidad Una escuela O un instituto de educación superior Pero esas licencias Por esos títulos Solamente te permiten Que sus títulos sean válidos En el Estado en el cual los títulos Fueron emitidos Para poder hacer Para poder que esos títulos Fueran reconocidos En otros estados El gobierno federal Instauró un sistema de acreditación Que permite que las Que los títulos de universidades Acreditadas en el Estado de Florida Sean válidos en California Sean válidos en Alaska En Hawái En Nueva York En Ohio En cualquier otro estado Igualmente los títulos de las universidades Acreditadas en esos estados Ahora son válidas En el Estado de Florida Sin embargo Acreditarse no es No es fácil No es económico tampoco Es un proceso muy largo Que puede tomar de 5 a 7 años Dependiendo de los programas Pero que nosotros como universidad Estamos licenciados Para hacer programas En el Estado de Florida Y estamos acreditados Otra importancia de la acreditación Es que una vez que tú dejas El Estado de Florida Y los Estados Unidos Tu título Es válido En España O en Francia O en Venezuela O en Colombia O en Panamá Si la universidad Para la cual En la cual tú Obtuviste tu título Es una universidad acreditada ¿Por qué? Porque automáticamente La acreditación Incluye que Tu universidad Está reconocida Por el Departamento De Educación Federal De los Estados Unidos Por lo tanto Estás listeado O estás en una lista De universidades acreditadas Por el departamento Y reconocidas Por el Departamento De Educación Americano Lo que hace que tu universidad Sea reconocida Por otros países Fuera de los Estados Unidos Muchas veces la gente Entiende que cuando Una universidad Dice que tiene una licencia Y no pone Que está acreditada Ese título No estoy diciendo Que el título sea malo No estoy diciendo Que el título no valga Pero su validez Es dentro del estado De Florida Si usted necesita Presentar ese título Académico Esos credenciales Académicos En una universidad Fuera de Florida Va a tener problemas Porque no van a poder Transferir en los créditos Porque la universidad No está acreditada Y si usted lleva ese título Fuera de los Estados Unidos Tampoco va a poder Certificar Esa Esa Credencial Porque la universidad No está registrada Con el Departamento De Educación Americano Es un sistema Un poco Diferente De lo que estamos acostumbrados Porque bueno En nuestros países Latinoamérica Venezuela Andrés tú y yo Generalmente la universidad Recibe una licencia Del departamento De la Secretaría O del Ministerio De Educación Del gobierno Del gobierno federal Así decirlo Del gobierno de Venezuela O de Colombia De Panamá Y automáticamente Está reconocido En Venezuela Y fuera de Venezuela Como el sistema Americano Es un poco diferente Hay varias cosas Que la gente Tiene que verificar Cuando va a ser un programa Y eso es que Si el título Para el cual está optando Es un título Que va a utilizar Fuera del estado de Florida O fuera De los Estados Unidos O lo requiere Para algún tipo de trámite Académico O legal Tiene que asegurarse Que la universidad Esté licenciada En el estado Donde está tomando el programa Y además de eso Acreditada Dentro de los Estados Unidos Otra cosa muy importante Es que Muchas universidades También Dan programas Online Y esos programas Online No solamente Tienen que estar Acreditados La universidad Tiene que estar Licenciada Tiene que estar Acreditada Y tiene que estar Registrada En un sistema Federal Que se llama Sara Es básicamente Es un sistema Que regula De que los programas Online Que son dados Por universidades En diferentes estados Sean reconocidos Por otros estados Dentro de los Estados Unidos Y eventualmente Y eventualmente De lo que yo Yo te lo estoy poniendo Y como me dice Mi hija Papá Explícalo Como si yo tuviera Ocho años Tratando de hacer eso Y es lo más difícil Por cierto Bien interesante Porque Millenia Atlantic University Cuenta con toda Esta Vamos a decirlo así Está Totalmente Acreditada Sus títulos Están totalmente Acreditados Y certificados Con lo cual El estudiante Que acude A esta universidad Tiene una garantía De que su esfuerzo Digamos Va a tener Un alcance Nacional ¿No? E internacional A propósito de eso Quisiera también Que nos Que nos comentara ¿Cuáles han sido Los logros Adicionales Que ha tenido La universidad Y el conjunto De actividades Que inclusive He visto A través De las redes sociales Toda la actividad Comunitaria Que realizan ¿No? También quisiera Que nos hablaran También ustedes De esto Otro detalle Que quiero Antes de De tomar Tu pregunta Otra cosa Que quiero plantear Es que Esta acreditación Permite que la universidad Pueda otorgar A través de sus estudiantes Lo que llaman En los Estados Unidos Title IV Que es la ayuda Federal americana Cualquier estudiante Que venga A nuestras A nuestras A nuestras instalaciones Que quiera estudiar Con nosotros Y sea residente O ciudadano americano O tenga acceso A la ayuda Federal americana Dependiendo De su estatus Migratorio ¿Verdad? Puede optar A esa ayuda Federal Para estudiar Con nosotros O para estudiar O para hacer Programas Con nosotros Eso también Es una De las De las De las Ventajas De estar Acreditada Con respecto A lo que Tuve Este Solo Los logros Bueno La universidad Tiene Ya Vamos a Cumplir Este año El 9 de Agosto Vamos a Cumplir 19 Años Tenemos Más De mil Egresados Tenemos Muchachos Que se Han Graduado De Institutos De Educación Superior Como El Harvard Como El London Business School Tenemos Estudiantes Que han Estudiado Que hoy en día Trabajan Para Apple Como Vicepresidentes De Ventas Para Latinoamérica Tenemos Estudiantes Que trabajan Por Diferentes Compañías En La Ciudad Del Doral Y Dentro De Diferentes Alcaldías Y Localidades Locales De aquí Del sur De Florida Tenemos Estudiantes Que trabajan Hoy en día Para Disney Para Las Compañías De Crucero Algunos De nuestros Egresados Han Decidido Abrir Sus Propios Negocios Tenemos Emprendedores Que Han Montado Fábricas De Helado Restaurantes Productos De Todo Tipo Exportadoras Importadoras La Gama De Lo Que Nuestros Estudiantes Han Logrado Es Increíble Tenemos Estudiantes Que Han Continuado Hasta Sus Maestrías Hasta Sus PhD Ayer Precisamente Me Comuniqué Con Un Estudiante Que Me Llamó Para Darme Las Gracias Porque Un Profesor De Nosotros La La Emocionó En Que Terminara Su Doctorado Y Sacó Un Doctorado En Contabilidad Y Hoy Hoy Día Está Feliz De Haberlo De Haberlo Hecho Tenemos Tenemos Una Alma Gama Y Yo Siempre Digo Que Esos Son Nuestros Éxitos Que Nuestros Estudiantes Puedan Que Yo Pueda Decir Que Mis Estudiantes Están Trabajando Están Siendo Buenos Ciudadanos De Este País Y Que Están Cumpliendo Con Sus Obligaciones Y Que Están Orgullosos De Hay Otros Logros Como Es El Crecimiento Que Hemos Tenido En Los Últimos 18 Años Comenzamos En Un Edificio Muy Pequeño En La 107 Con La 41 Hoy En Día Ocupamos Un Edificio De Cinco Pisos Que Tú Lo Has Visto Con Un Parque Al Lado De Nosotros En El Cual Hacemos Eventos Un Estacionamiento De Casi 100 Estudiantes Y Planes De Modificar Y De Remodelar Algunas Áreas Para El Bienestar De Nuestros Estudiantes Una Biblioteca Con Más De 8000 Ejemplares Acceso Online A Libros Que En Mi Época Ni Remotamente Yo Pensaba Que Podría Acceder Somos Partners De Google Y Utilizamos Google Classroom Para Dar Nuestras Clases Virtuales Y Para Nuestros Para Que Nuestros Profesores Se Mantengan En Contacto Con Nuestros Estudiantes Cuando Hay Alguna Cris O Algún Evento De Estos De Huracán Que Suceden De vez En Cuando En La Zona De Florida O O O Los Logros Son La Lista De Nuestros Logros Pero El Mayor Logro Siempre Serán Nuestros Estudiantes Aparte De Eso Tratamos De Mantener Una Gran Presencia En La Comunidad Del Doral Tratamos De Ir A Cuanto Evento Se Nos Invita O Se Nos Permite Tratamos De Tener Una Presencia Más Positiva Posible Tratamos De Apoyar Todas Las Iniciativas Tenemos Cantidades De Asociaciones Que Se Reúnen Diariamente Desde Las Ocho De La Mañana En Nuestras Oficinas Y En Nuestras Instalaciones Para Hacer Diferentes Eventos De Networking Ahorita Precisamente Tenemos A La Florida Trade Association Teniendo Teniendo Sus Reuniones De La Comisión De La Comisión De La Trade Commission De Exportación De La República Dominicana Aquí En Nuestras Instalaciones Estamos Constantemente Tratando De Apoyar En Todo Lo Que Podemos Y Todo Lo Que Nos Permite A La Comunidad Del Doral Bueno Muchísimas Gracias Al Doctor Aristides Masa Por Estar Con Nosotros El Día De Hoy Vamos A Hacer Varios Programas Con Millenia Atlantic University Referidos A los Temas De Emprendimiento Tecnología Y Nuevas Oportunidades De Negocio Además De Todo El Networking Que Realizan Y Que Bueno Que Le Toque Herencia Para Todos Hacer Este Tipo De Reportes Por eso Muchísimas Gracias Nuevamente Al Presidente de Nuevamente Contacto Con Ustedes Será Un Placer Trabajar Contigo Realmente Estamos Emocionados En Todo Lo Que Podemos Hacer Juntos Excelente Y Ustedes Amigos Como Siempre Decimos Obra Como La Naturaleza Haz Lo Necesario Y Hazlo Bien Hasta El Próximo Programa Trabajar 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 Trabajar